Yo sé que no debo hablar de todo lo que me pasa Pero es que no puedo más Este dolor me parte el alma Te juro que me parte el alma Yo sé que no volverás Yo sé que no te hago faltar Perdóname por llamar Pero es que necesitaba Saber qué fue de ti Y qué iba a ser de mí Perdóname por intentar Recuperarte una vez más Por no saber cómo sacarte de mi vida Perdóname por continuar Soñando que regresarás Perdóname por esperarte cada día Por no dejar de amarte Vida mía ¡Woo! Yo sé que te prometí Perderme de tu mirada Sé que no lo cumplí Pero es que necesitaba Saber qué fue de ti Y qué va a ser de mí Perdóname por intentar Recuperarte una vez más Por no saber cómo sacarte de mi vida Por no saber cómo sacarte de mi vida Perdóname por continuar Soñando que regresarás Perdóname por esperarte cada día Para no dejar de amarte Vida mía Vida mía Música Claro que valió la pena Claro que valió la pena El haberte conocido Claro que valió la pena Aunque el corazón me hayas partido Claro que valió la pena Aunque ya no estés conmigo Claro que no hay resentimiento Te juro vida que no miento Te juro vida que no miento Porque después de ti Yo comencé a vivir Porque después de ti Yo comencé a reír Porque la vida sin ti es mejor Porque gracias a ti Conocí lo que es amor Porque gracias a ti Todo mi mundo cambió Porque gracias a ti Yo con ella soy feliz Porque gracias a ti Una ilusión volví a sentir Y de nuevo el amor Ha llegado a mi vida Trayendo la alegría Y con ella su sonrisa Llenándome de vida Con su amor cada día Si no ha sido por tu desamor Porque después de ti Yo comencé a vivir Porque después de ti Yo comencé a reír Porque la vida sin ti es mejor Porque gracias a ti Conocí lo que es amor Porque gracias a ti Todo mi mundo cambió Porque gracias a ti Yo con ella soy feliz Porque gracias a ti Una ilusión volví a sentir Y de nuevo el amor Ha llegado a mi vida Trayendo la alegría Y con ella su sonrisa Llenándome de vida Con su amor cada día Si no ha sido por tu desamor Jamás hubieras sido tan feliz Me cruzaron las miradas No pude decir nada Quedé sin hablar Y mi corazón paró Por un instante No supe cómo expresarme No supe cómo llegarle Maldito miedo Que se apoderó de mí En ese momento Y ahora estoy perdido Al saber que he cometido Mi peor error Porque la has soñado Mil noches enteras Y la imaginación Siempre me llevas a ella Pues con su sonrisa Se convirtió en la estrella No la puedo olvidar Porque adonde quiera Que voy hasta ella Y pasan los días Quiero volver a verla Estoy decidido A declararle mi amor Si la vuelvo a encontrar Música 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 Y ahora estoy perdido Al saber que he cometido Mi peor error Porque la he soñado mil noches enteras Y la imaginación siempre me lleva hasta ella Y con tu sonrisa se convirtió en la estrella No la puedo olvidar Porque adonde quiera que voy está ella Pasan los días, quiero volver a verla Estoy decidido a declararle mi amor Si la vuelvo a encontrar Estoy decidido a declararle mi amor Si la vuelvo a encontrar No, 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 no No, 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 no Por más que yo quiera No encuentro la manera Gritarle al corazón que no te quiera Él sigue insistiendo Se empeña y se aferra En darte todo su amor la vida entera Si mi cabeza hoy dice no Él ya no lo acepta Y sé que no descansará Hasta que tú lo quieras Porque este terco corazón Por más que quiera no te olvida Porque este terco corazón Por ti daría hasta la vida Y no lo puedo evitar Él te ama más día con día Porque este terco corazón Quiere que sea solo mía Amiga Él sigue insistiendo Se empeña y se aferra En darte todo su amor la vida entera Si mi cabeza hoy dice no Él ya no lo acepta Él ya no lo acepta Y sé que no descansará Hasta que no descansará Hasta que tú lo quieras Hasta que tú lo quieras Amiga 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 De todo el tiempo y de mi pensamiento, no puedo borrarla Ella consumió mi vida y solo un segundo, doy la vuelta al mundo Puedo volver a amarla y no puedo encontrarla En donde estén, donde le encuentren háganle saber Que existe un hombre que por sus besos volveré a creer en el amor En donde estén, que ya se entere que por mi piel Corren sus besos a fuego lento, con la esperanza de volverla a ver Música En donde estén, donde le encuentren háganle saber Que existe un hombre que por sus besos volveré a creer en el amor En donde estén, que ya se entere que por mi piel Corren sus besos a fuego lento, con la esperanza de volverla a ver En donde estén, donde le encuentren háganle saber Que existe un hombre que por sus besos volveré a creer en el amor En donde estén, que ya se entere que por mi piel Corren sus besos a fuego lento, con la esperanza de volverla a ver Música 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 Espero que ahora entiendas Cuál es mi temor Cuando te enojas sola y sin motivo Y hacer sufrir mi corazón cautivo Será el peor Para olvidarte de mi Para olvidarte de mi Y cuando lejos te vayas Tú vas a pensar Tú vas a pensar Que no te importa nada lo vivido Me olvidarás y sin ningún motivo Otro amor buscarás En tu soledad En tu soledad Me dolerá Me dolerá saber que tú me olvidas Tu desamor me causa mil heridas Pero no puedo detener tus pasos Aunque mi alma caiga en mil pedazos Aunque no pueda vivir sin ti Y tendré que dejarte partir Y tendré que dejarte partir Y sufriré cuando te des la vuelta Comprenderé mi vida no es perfecta Y no te puedo entregar mil cosas Yo solo puedo darte una rosa Y tu sueño destruir Y tu vida arruinar así Prefiero perderte Y retenerte aquí Prefiero perderte Te amo tanto así Me dolerá saber que tú me olvidas Tu desamor me causa mil heridas Pero no puedo detener tus pasos Aunque mi alma caiga en mil pedazos Aunque no pueda vivir sin ti Y tendré que dejarte partir Y sufriré cuando te des la vuelta Comprenderé mi vida no es perfecta Y no te puedo entregar mil cosas Yo solo puedo darte una rosa Y tu sueño destruir Y tu vida arruinar así Prefiero perderte Que retenerte aquí Prefiero perderte Te amo tanto así Como arrancarme la luz de tu mirada Y tus besos de mi espalda Como aceptar que si no estás conmigo Estoy preso en el olvido Y tu adiós no lo consigo Como inventarme una historia Para odiarte Y al final dejar de amarte Como quisiera tenerte aquí presente Y así poder explicarte Cuánta falta hoy me haces Que me falta tu aliento El sabor de tus besos Y a pesar de tu olvido Yo te sigo queriendo Que me falta tu risa El olor de tu cuerpo Que me falta tu vida Amarrada a mis sueños Que me falta tu aliento El olor de tu cuerpo Y a pesar de tu olvido Yo te sigo queriendo Yo te sigo queriendo Que me falta tu aliento El olor de tu cuerpo El olor de tu cuerpo Y a pesar de tu olvido Yo te sigo queriendo Que me falta tu risa El olor de tu cuerpo Que me falta tu vida Amarrada a mis sueños Que me falta tu aliento El olor de tu cuerpo Y a pesar de tu olvido Yo te sigo queriendo Yo te sigo queriendo Yo solo he tratado Con placerte Pero he fallado No he tenido suerte Quien iba a decir Que has perdido La confianza en mi No mires No vueltes a ver a nadie Porque si no en un mes Ya no me hables Que te hizo así Sin motivos Sin motivos no has tenido en mi Y ahora busco a la que me enamoro Ayer Esa que tanto confiaba en mi Y no la voy a cantar Y no la voy a cantar jamás Ayer Ayer Que llegaste tarde Que llegaste tarde Que no me llamaste Siempre hay algo de eso para mi Que con quien andaba Que con quien andaba Que con quien platicaba El amor no puede ser así Mi amor No vuelvas de esto un infierno Si lo nuestro fue producto del cielo Por favor Vuelve a ser De quien me enamore Que llegaste tarde Y no me llamaste Siempre hay algo de eso para mi Que con quien andaba Que con quien platicaba El amor no puede ser así Mi amor No vuelvas de esto un infierno Si lo nuestro fue producto del cielo Por favor Vuelve a ser De quien me enamore Ayer De quien me enamore Tengo que pinceras Que con quien se enamore Que con quien andaba Que con quien andaba ¡Ayer! Tengo que pinceras Con la mejor de tu sonrisa, llegaste a mi vida Me diste nuevas ilusiones, y yo creí en tu amor Y yo creí en tu amor Mas hoy de pronto te has marchado, sin explicarme la razón Y como un tonto yo he quedado, con este roto corazón Y con este roto corazón ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás mi amor? Aquí me tienes esperando, lo que tu amor me prometió ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás mi amor? Te necesito más que al aire, más que a la vida, más que al sol Aquí conservo tus promesas, y de tus labios el sabor Mi vida por favor regresa, ya no prolongues mi dolor Ya no prolongues mi dolor ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás mi amor? Aquí me tienes esperando, lo que tu amor me prometió ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás mi amor? Te necesito más que al aire, más que a la vida, más que al sol ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás mi amor? Te necesito más que al aire, más que al aire, más que al aire, más que al aire No sabes cuánto te extraño Desde aquel día en que te fuiste Cuando volaste de mi lado Dejando mi alma sola y triste Son muchas noches que he llorado Pidiéndole a mi Dios por tu regreso Será que estoy desesperado Quiero abrazarte y darte un beso Regresa a mi lado Que este dolor me está acabando Recuerda que te amo Y que por ti estaré esperando Regresa a mi lado Quiero tenerte entre mis brazos Porque el silencio y la distancia Me han hecho ver que no he aprendido Como estar sin ti Son muchas noches que he llorado Pidiéndole a mi Dios por tu regreso Será que estoy desesperado Quiero abrazarte y darte un beso Quiero abrazarte y darte un beso Como estar sin ti Regresa a mi Dios por tu regreso Regresa a mi lado Quiero abrazarte y darte un beso Quiero abrazarte y darte un beso Me han hecho ver que no he saludo Y a mi Dios por tu regreso Quiero abrazarte y darte un beso Me ha hecho ver que no he gets down En la próxima He salvado a mi Dios por tu regreso Que soledad hay en mi corazón Vuelvo a escuchar de nuevo esta canción Y los recuerdos vuelven a hacerme llorar Pues no lo quiero aceptar Entre mil voces escucho tu voz Y el sentimiento hace más grande mi dolor Y la oscuridad me hace que te extrañe más Que ya mi amor no aguanto más Te quiero, te extraño, te amo con locura ya no puedo más Te quiero, te extraño, tú eres la razón de mi felicidad Tú eres toda mi verdad, yo nunca te dejaré de amar Entre mil voces escucho tu voz Y el sentimiento hace más grande mi dolor Y la oscuridad me hace que te extrañe más Que ya mi amor no aguanto más Te quiero, te extraño, te amo con locura ya no puedo más Te quiero, te extraño, tú eres la razón de mi felicidad Tú eres toda mi verdad, yo nunca te dejaré de amar Te quiero, te quiero, te extraño, te quiero, te extraño Te quiero, te extraño, tú eres la razón de mi felicidad Tú eres toda mi felicidad, tú eres la razón de mi felicidad Tú eres toda mi verdad, yo nunca te dejaré de amar Te quiero, te extraño 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 Como hago para que te enteres, para que me entiendas que vivo por ti Como hago para que comprendas que todo lo que hago es pensando en ti Que hago con más de mil estrellas, que no quisiste recibir Como hago para convencerte que es verdad que te amo y quiero ser de ti Dímelo ya, dime que sí, di que me quieres como yo te quiero y que eres para mí Dímelo ya, dime que sí, di que mi sueño se ha hecho realidad y que eres para mí Sabes que todo lo que pides, no importa que sea, te digo que sí Sabes que quiero complacerte solo por tenerte y hacerte feliz Pero por más que te consiento, mi amor no me dices que sí Decídete que te prometo que solo contigo y por ti he de vivir Dímelo ya, dime que sí, di que me quieres como yo te quiero y que eres para mí Dímelo ya, dime que sí, di que me quieres como yo te quiero y que eres para mí Dímelo ya, dime que sí, di que me quieres como yo te quiero y que eres para mí Dímelo ya, dime que sí, di que mi sueño se ha hecho realidad y que eres para mí Dímelo ya, dime que sí, di que eres para mí Dímelo ya, dime que sí, di que eres para mí Dímelo ya, dime que sí, di que eres para mí Dímelo ya, dime que sí, di que eres para mí Dímelo ya, dime que sí, di que eres para mí Dímelo ya, dime que sí, di que eres para mí Dímelo ya, dime que sí, di que eres para mí Dímelo ya, dime que sí, di que eres para mí Dímelo ya, dime que sí, di que eres para mí Dímelo ya, dime que sí, di que eres para mí Gracias.